100.0 FM Servicios informativos con Natalia Sánchez 1 y 41 minutos, buenas tardes Arranca la cuarta edición de Vives Emplea en Rivas Un proyecto que tiene el objetivo de ayudar a las personas desempleadas A encontrar trabajo y a desarrollar sus competencias y habilidades Señalan que hasta el 50% de los participantes logran encontrar un empleo Y el 30% vuelve a retomar sus estudios para continuar formándose Enseguida les contamos más detalles antes repasamos otras noticias en titulares con Alicia Gómez Cebrián El Tribunal Supremo condena al Parque Warner por usar música sin autorización de los artistas y productores El fallo condena al Parque Temático de San Martín de la Vega a pagar una indemnización de más de 320.000 euros Detienen en mejorada del campo a los presuntos autores de intentar vender 10.000 latas de bebidas robadas La operación denominada Monster se inició a raíz de la denuncia presentada por los perjudicados de dos robos A los que sustrajeron una gran cantidad de latas que contenían bebida energética Juntos por lo heches quiere saber si el nuevo litigio sobre el terreno del instituto retrasará su construcción El equipo pide al alcalde que pregunte a la Comunidad de Madrid cómo está actualmente la tramitación de estas obras Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid Conectamos con la DGT, un espacio que patrocina Olipes en la actualidad Un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico ¿Cuál es el estado de las carreteras? Carlos Garcinuño, buenas tardes Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias en las principales carteras de la Comunidad Incluyendo naturalmente la A3, la cartera de Valencia Donde a esta hora la tranquilidad es la nota predominante Tanto en dirección a Madrid como en sentido salida Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico Vamos con la información del tiempo Hoy martes se mantienen las temperaturas Se nos presenta una jornada soleada que se mantendrá a lo largo de la tarde Nos situamos entre los 11 grados de máxima y un grado de mínima De cara a los próximos días, los termómetros seguirán en la misma tendencia Y en este momento nos encontramos a 10 grados en Arcanda Martes 8 de marzo nos centramos en Rivas Bacia, Madrid Y es que arranca la cuarta edición de Vives Emplea Un programa que según fuentes municipales alcanza el 50% de inserción laboral Es una iniciativa que lleva a cabo el Ayuntamiento junto a la Fundación Acción contra el Hambre Con el objetivo de ayudar a las personas desempleadas a encontrar trabajo Aplicando una metodología novedosa, práctica y entretenida Este proyecto comenzó hace apenas un año y es uno de los que más éxito tiene en todo el país Desde su puesta en marcha se han desarrollado ya 26 Vives Emplea Por los que han pasado 900 personas En el caso de Rivas podrán participar un máximo de 20 personas a la vez Donde señalan que cada integrante es el protagonista de su propio aprendizaje Además durante este proyecto que dura 5 meses Los participantes adquieren habilidades sociales y competencias básicas Nos ofrece más detalles Cristina Cozar, coordinadora de Vives Emplea en Rivas Vives Emplea es un proyecto desarrollado por Acción contra el Hambre Y puesto en marcha a nivel nacional El cual está destinado a crear un equipo de trabajo formado por 20 personas desempleadas Para promoverse la adquisición de habilidades sociales y competencias para el empleo Son personas en situación de riesgo de exclusión social En la que trabajamos, como bien he dicho, habilidades y competencias Poniendo en valor su talento e iniciativa para mejorar su situación personal y el entorno que les rodea Este año como novedad se amplía el rango de edad de los que quieran participar Antes estaba dirigido únicamente a gente joven Pero ahora abarca desde los 18 a los 60 años Participar simplemente es necesario estar en situación de desempleo Cuidado de alta en la oficina correspondiente Y este año tenemos la novedad de que no hay límite de edad Con lo cual cualquier persona que tenga por lo menos libres dos mañanas a la semana Para poder acudir a las sesiones grupales Aunque también contamos con sesiones individuales Pues nada, se puede poner en contacto a través de mi correo O a través de nuestra página web También habrá diferentes talleres para desarrollar sus habilidades y competencias Bueno, el proyecto dura aproximadamente cinco meses En el que vamos a trabajar en sesiones grupales, sesiones individuales Aunque luego hay muchísimas más cosas Acudimos a eventos, recibimos visitas de empresarios Pero los resultados sobre todo en esa cuarta edición Podemos decir que son muy positivos Hasta el momento, en total a nivel nacional han pasado 900 personas Han participado en este proyecto de desemplea Y podemos decir que el 100% de ellas han mejorado su empleabilidad Sus competencias para acceder al empleo Cozar señala que el 54% de los que participan en este proyecto Logra salir del desempleo y casi el 30% retoman sus estudios Para mejorar su formación En cuanto a resultados cuantitativos El 54% ha encontrado un trabajo durante el proyecto Aunque luego esa cifra va aumentando en los meses posteriores Que seguimos haciendo el seguimiento Y también hay un alto grado de personas Que deciden retomar su formación, sus estudios Porque se lo marcan ellos como objetivo Pero bueno, todo esto, aparte de las cifras Quiero señalar que la transformación personal que vive Las personas que pasan por este proyecto Es impresionante Y casi todas, vamos, prácticamente todas ellas Recomiendan al resto de personas que se inscriban Así que yo también les animo desde aquí a que lo hagan En cada edición las personas que encuentran trabajo Dejan su plaza libre para que entre otra persona Que esté en lista de espera Más noticias, el Tribunal Supremo condena al Parque Warner Por usar música sin autorización de los artistas y productores El fallo condena al Parque Temático de San Martín de la Vega A pagar una indemnización de más de 320.000 euros A la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales Y a la Asociación de Artistas e Intérpretes o Ejecutantes Ambas asociaciones han presentado una demanda conjunta En la que han reclamado la remuneración correspondiente Por la comunicación pública de fonogramas También exigen el cese de su uso hasta que no obtengan la autorización necesaria Entre los años 2002 y 2008 El Centro de Atracciones ha usado estos sonidos en las zonas de ocio El Supremo afirma que el uso del repertorio para amenizar el parque Con esta música ha sido intenso y continuado Alcanzando las 150 hectáreas de superficie Cambiamos de asunto, detienen en Mejorada del Campo A los presuntos autores de intentar vender 10.000 latas de bebidas robadas Agentes de la Guardia Civil de Guadalajara Ha detenido a tres personas en las localidades de Mejorada Y Alcalá de Henares por un presunto delito de receptación Al adquirir mercancía que previamente había sido sustraída En dos naves del Polígono Industrial de Cabanillas del Campo La operación denominada Monster se inició a raíz de la denuncia presentada Por los perjudicados de dos robos a los que sustrajeron Una gran cantidad de latas que contenían bebida energética Según las investigaciones de los agentes Averiguaron que estos individuos estaban ofreciendo el producto En tiendas de alimentación de Alcalá de Henares Por un precio inferior al habitual Por lo que procedieron a inspeccionar los establecimientos Y en uno de ellos, regentado por un ciudadano de origen chino Localizaron gran cantidad de esta bebida De la que no pudo aportar ninguna documentación Que acreditará su procedencia Posteriormente procedieron a la detención De los tres presuntos autores De entre 33 y 65 años de edad Dos de ellos en mejorada del campo Cambiamos de asunto juntos por Loeches Quiere saber si el nuevo litigio sobre el terreno del instituto Retrasará su construcción El grupo pide al alcalde que pregunte a la Comunidad de Madrid Cómo está actualmente la tramitación de estas obras Desde el Ayuntamiento de Loeches Cedió a la Comunidad de Madrid El terreno para la construcción La responsabilidad sobre lo que pasa en esa parcela Y la tramitación de obras dependen de la Consejería de Educación En febrero salía a la luz que en noviembre Un vecino había presentado un recurso En el que pedía la anulación del decreto de segregación De la parcela elegida para el instituto La última información aportada por la Comunidad de Madrid Fue que estaba a punto de licitarse la obra Y que una vez realizado este trámite La construcción comenzaría de forma inmediata Juntos por Loeches solicita información Sobre si esa demanda volverá a retrasar la construcción Ya que una demanda anterior impidió que el edificio Estuviera preparado para el inicio del curso 2015-2016 Como estaba previsto Desde el grupo municipal sugieren que se busque un terreno alternativo Para evitar que sucesivas demandas impiden la construcción del instituto Más cosas a Arganda del Rey se ofrece para ser sede De la nueva Academia de Policías Locales El Ayuntamiento del Municipio ha brindado un terreno a la Comunidad de Madrid Con el fin de crear esta Academia Que se cerró en el año 2013 por Ignacio González El motivo que se alegó en su momento Fue como medida de ahorro por la crisis económica Una medida que obliga a la formación de los policías locales madrileños A trasladarse a la Academia de Ávila Esta oferta ha sido planteada por el alcalde de Arganda Guillermo Itá Tras el acuerdo de la Asamblea de Madrid A propuesta de Ciudadanos y con el apoyo del PSOE y Podemos Por el que han acordado la reapertura de este centro Itá afirma que con esto quiere incrementar la actividad en el municipio Y señala que también se crearán nuevos puestos de trabajo En la actualidad las instalaciones de la antigua Academia Están cedidas de manera gratuita Y por un periodo de 10 años a la Dirección General de la Policía Que ha instalado allí a las unidades de intervención o antidiscuturbios Más cosas Perales de Tajuña ofrece cursos de formación gratuita Para facilitar la incorporación profesional Al mundo rural y la vuelta al sector agrario Están dirigidos a los expertos del sector agrario, alimentario y forestal de la Comunidad de Madrid Todos los interesados en realizar esta formación Deberán contactar con el Ayuntamiento en horario de 9 a 2 de la mañana Los cursos denominados Inidra tienen el objetivo de facilitar la incorporación de estos profesionales O de aquellos en situación de desempleo que tengan potencial para convertirse en trabajadores de estos sectores Las solicitudes podrán presentarse durante todo el año Hasta 15 días antes del inicio de cada curso Más cosas el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid Para cualquier duda de la Peña nos recuerda que pueden consultar el recién estrenado teléfono gratuito Todos los días hay muchos sitios donde donar Que no tenemos internet a mano Hace poquito inauguramos una línea 900 gratuita Se nos puede llamar al 900 30 35 30 Y allí resolvemos todas las dudas de si podemos o no donar De dónde tenemos sitios para hacerlo De cuál es el sitio más cercano 900 30 35 30 Toda la información que facilita la donación de sangre Hay que recordar que la donación de sangre no es dolorosa y se tarda apenas unos minutos Se puede donar sangre todos los martes y viernes en el Hospital del Sureste Pero también en las unidades móviles que se trasladan semanalmente Por varios municipios de la región y la comarca sureste Y este jueves llega al Centro Comercial La Estrella Situado en la pobeda de Argana del Rey En horario de tarde de 5 menos cuarto a 9 menos cuarto de la noche Cambiamos de asunto Belía de San Antonio celebra el Día de la Mujer con un amplio programa de actividades Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Y desde la Concejalía de Igualdad Han organizado distintas iniciativas en torno a la mujer Esta tarde a las 6 se presenta la Semana de la Mujer A cargo de la alcaldesa Antonia Alcázar Y a las 6 y media se proyectará el documental Fatigas dobles Después se abrirá un debate Y todo será en el auditorio Mariana Pidenas Mañana en la Biblioteca Municipal se proyectará la película De tu ventana a la mía Antonia Alcázar, alcaldesa de Belía de San Antonio Nos da más detalles De Belía de San Antonio en un día tan importante como hoy Tenemos la inauguración de la Semana de la Mujer Con un espectáculo en el Auditorio Mariana Pineda Sobre flamenco Hacemos un, prestamos un corto Luego tenemos el espectáculo de flamenco Y luego desde luego pues siempre El debate que a mí me parece que es la parte más interesante De cuánto se hace en este tipo de actividades El debate, el poder debatir tanto con mujeres como con hombres por supuesto Y bueno, a lo largo de la semana pues seguiremos teniendo distintas actuaciones Tenemos un cineforum el día, el miércoles día 9 Llamado de tu ventana a la mía, también muy interesante Cuenta cuentas por la igualdad Tenemos cine Paulina Tenemos como no puede ser de otra manera y como viene sucediendo en los últimos años La carrera de la mujer Que es contra el cáncer La carrera de la mujer se hace el domingo El domingo 13 de marzo a las 11 de la mañana Y luego cerramos la semana el lunes que viene Con la proyección de cortos dirigidos por mujeres El viernes los asistentes disfrutarán de cuentacuentos por la igualdad dirigida a todos los públicos Por supuesto que ese tipo de actividades que llevamos a cabo por el Día Internacional de la Mujer Yo entiendo que lo que hay que hacer es integrar y nunca separar ni prohibir por supuesto Con lo cual desde luego invitamos a que las mujeres pues vengan acompañadas de sus parejas, hijos, hijas Para vivir esta semana en familia Por supuesto no se trata como digo de desintegrar sino de integrar En los tiempos en los que vivimos además entiendo que tenemos que dar su espacio Tanto a hombres como a mujeres y además que cada uno conozcamos Pues la forma de ver las cosas que tenemos unos y otros independientemente del sexo por supuesto Y compartir, se trata de espacios donde podamos compartir pues nuestras impresiones Y bueno y esas actividades que vamos a llevar a cabo Entonces bueno pues aquí desde luego invitar a que se sumen los hombres como no puede ser otra forma Así como los hijos e hijas a esta semana de la mujer El domingo llegará la tercera carrera de la mujer Dos kilómetros que tendrán el punto de salida y llegada en la Plaza de la Constitución Al finalizar se impartirá una clase de zumba Alcázar anima a todos los vecinos del sureste a asistir Y por supuesto también desde luego invitar a todos los vecinos de la comarca A los vecinos de los pueblos de alrededor que quieran asistir pues a estos eventos que vamos a llevar a cabo Como digo desde hoy día 8 a las 6 de la tarde en el Auditorio María Gapineda Hasta el lunes en la Biblioteca María Molinera Acabamos como digo con el corto dirigido por Mujeres y Temática de Igualdad Y como digo pues invitar a todos los vecinos de la zona, de los pueblos de alrededor No hay que inscribirse en ningún sitio, se puede acudir directamente Hago un repaso rapidísimo Hoy a las 6 y media en el Auditorio El miércoles a las 6 en la Biblioteca María Moliner El viernes día 11 también en la Biblioteca a las 6 un cuentacuentos El sábado día 12 en el Auditorio Mariana Pineda en la proyección de cine Paulina El domingo como digo a las 11 la carrera de la mujer Aquí sí hay que inscribirse pero allí sobre la marcha Si inscribirse le cuesta un euro y bueno el dorsal y la camiseta por supuesto Y como digo esto va para el cáncer, para la lucha contra el cáncer Se cerrará la programación el próximo lunes 14 con la proyección de cortos dirigidos por Mujeres Y será a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Pueden consultar más información en la web del Ayuntamiento Más cosas, las escuelas de Rivas organizan las jornadas de puertas abiertas Antes del proceso de escolarización Los centros públicos invitan a la ciudadanía a conocer las instalaciones Y los proyectos educativos que llevan a cabo Según fuentes municipales, cerca de 1.100 niños de 3 años Optan este año por primera vez a una plaza en los centros ripenses Y tanto las escuelas infantiles como los colegios o centros de educación especial e institutos Abren sus puertas para ofrecer un mayor conocimiento A la hora de elegir el lugar donde estudiarán sus hijos Este año el plazo para apuntarse a un centro abarca del 31 de marzo al 15 de abril Por lo que las jornadas de puertas abiertas ya se están celebrando durante esta semana Y hasta el próximo lunes 14 de marzo Para consultar los horarios y centros pueden consultar la web municipal ripense Cambiamos de asuntos San Martín de la Vega celebra el Día de la Mujer con una semana llena de actividades Habrá talleres y charlas donde la mujer será la protagonista Hoy comienza a desarrollarse el programa que han elaborado desde la Concejalía de Igualdad Y Mujer en colaboración con asociaciones del municipio Isabel Gijón, Concejal de Igualdad, Festejos y Asociaciones nos da más detalles Desde la Concejalía de Igualdad y el Ayuntamiento Intentamos canalizar la participación de las asociaciones y colectivos Que han estado interesadas en realizar este tipo de actividades Las actividades que se van a desarrollar durante esta semana Pues defensa personal, charlas sobre la salud de la mujer, entre otras La verdad que estoy muy agradecida por la participación y la buena acogida de los vecinos De estas actividades y gracias a las personas que han participado desinteresadamente Y han hecho posible toda la programación de esta semana Durante esta semana se impartirán cursos de maquillaje, un taller de jabones de aceite Charlas sobre la menopausea, talleres de encaje de bolillos y padcore O un curso de defensa personal No obstante tenemos más actividades pendientes que se pondrán en marcha durante todo este mes Como pueden ser unas rutas que vamos a hacer culturales por Madrid Como son las mujeres de Madrid y de los Austrias El barrio de las Maravillas y sus mujeres especiales Y también se van a llevar a cabo talleres de risoterapia Para participar en cualquiera de las actividades deberán inscribirse en el Centro Cívico Cultural 1 y 59 minutos con último apunte Les indicamos que la farmacia que está de guardia hoy martes 8 de marzo en Arganda Es la que se encuentra en la avenida del Instituto número 5 Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales Volveremos a tomar el relevo mañana a eso de las 12 y media con Medios Días en la Onda Dirigido y presentado por Jorge Plaza No hay tiempo para más, que pasen una buena tarde, hasta mañana Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias Albert Rivera abre una grieta Dice que el acuerdo suscrito con el barrio de las Maravillas